Ahora, vamos a escuchar a Roberto Moldaski, a ver qué nos dice, porque es el momento que uno necesita... Yo ya les conté, me crucé en un ascensor con un saudí, me deprimí enorme... O sea, que te sobre un saudí en fútbol, no lo digo mal, pero era como tipo... Vas con una charla de ascensor, ché, ¿cuál es tu nacionalidad? Soy saudí. Ah, bueno, puse cara de circunstancia, me pasas a Argentina, ¿no? Claro, no tienen ni pasto, chicos, dale. Ah, qué gracioso, ¿no? Dinero tienen. Dinero sí, pasto no. Roberto Moldaski, ¿cómo andás, Molda? Bien, ¿cómo andás, María? Yo te digo que lo más fuerte para mí es que un saudí te diga, hijos nuestros. O sea, imagínate que un saudí te diga una cosa así. Ya vos decís, buen flaco, pará, vamos a poner un límite. Ustedes tienen petróleo, tienen otro, hijos nuestros. Yo igual digo algo, quizá porque soy judío y me gusta un poco sufrir, yo veo la épica, yo la veo de otro lado. Yo veo que esto era algo que necesitábamos. Vi algunos comentarios muy graciosos, por ejemplo, de un hincha estudiante que puso, si nosotros decimos que hay que perder el invicto antes del mundial, ustedes se callan y escuchan. O sea, viste los virardistas que están que se tardó en perder el invicto y por eso ahora lo perdemos acá. Yo tengo un relato muy 40 años en el desierto, muy épico, lo veo así, lo veo desde ese lugar. Pienso que, qué es yo, que vamos a salir fortalecidos, como estos que hablan de resiliencia todo el tiempo, vamos a salir mejores de esta derrota. Se cortó, se cortó Roberto, pero es increíble cómo se cortó, pero terminó bien el concepto, ¿no? Sí, sí, sí. Casi que dijo esto y cortó. Ah, pensé que se había cortado Roberto. No, no, bueno, perdón Roberto, perdón. Se cortó, se cortó María. Tenés una mirada, Roberto, muy optimista, pero desde otro foco, ¿no? Acá el optimismo gira en torno de los 36 partidos, de haber ganado en el Maracaná, de un equipo que siempre dio confianza, de que cualquiera que entraba jugaba bien, vos le metés otro foco, es como que nos tenemos que aferrar un poco a todo, ¿no? Además, hay una realidad, México no, no, más allá de haber jugado, de haber entrado bien a las eliminatorias, un equipo muy criticado, no es un equipo que brille el del Tata. Bueno, ahora todos parecen, porque tampoco, a veces ahorita venía con unos pergamitos, ¿no? Ahora parece que todos son terribles, que nos vamos a quedar afuera. A mí me levantó mucho el ánimo lo que dijo Messi, tipo, chicos, este grupo no los va a dejar en banda, como que viste mucha actitud maradoniana, le vi ahí, tipo, entonces, yo siento que hay algo ahí muy argentino épico que se está armando. Ojalá. Yo lo veo de esa manera, lo quiero ver de esa manera. Yo estoy en Portugal, lo vi acá con una banda de Argento que estábamos acá, imaginate. Hoy juega Portugal, ¿eh? Y había una banda de árabes viéndolo en el bar con nosotros. Fue tenso, pero bueno, se superó. Y yo como, viste, nosotros, yo paisano con los árabes, también tengo algunos kilos más que resolver. Sí, 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 claro, claro, claro. O sea que, viste, no estábamos para mezclar las cosas, estamos en un proceso, vamos a tratar un proceso de pan, pero yo le tengo mucho fe de ese lado. Es como que siento que un día, vamos a decir, te acordás de ese mundial. Sí, sí, ojalá, ojalá, ojalá. Estás haciendo todas las lecturas a futuro que son muy optimistas, muy positivas. Lo bueno es que tenemos con qué aferrarnos, porque no es una cosa más de, viste, que no tiene forma. El pasado de este ciclo le da esa forma. ¿Sería difícil meterte en la concentración a hacer humor hoy para tratar de descontracturar al plantel? Mira, yo tuve la desgracia de ir a Madrid con Boca. Sí, sí, pero antes fuiste o no. Fuiste en el vuelo, fue ahí lo tuyo más en la previa. En el vuelo, hicimos un show en el hotel. Incluso en un momento, yo ya había hecho un show antes de que Boca sea campeón de la Argentina, y entonces ya estábamos como entonados, viste, de que el show, y bueno. Bueno, pero el tema, yo creo que ahora no está para un show de humor. No. Porque tienen que estar, tienen que estar muy, pensando en eso y con el cuchillo entre los dientes, me parece, pensando en todo. Pero yo, además, es impresionante, porque yo, bueno, estoy lejos, pero leo todo lo que se publica. O sea, la facilidad con que todo lo que estaba bien se convirtió en que está muy mal, viste. Que si Paul tiene puesta la inicial de Tini en el botín, entonces hace mal los pases. Es como muy loco eso. Sí. Yo confío, yo confío, pienso que va a ser unos cambios escalónicos, que es un tipo que hace esas cosas. No se queda así, esperando lo que pase. Pero tengo confianza, loco, y la veo desde ese lado, del lado que un día dentro de muchos años vamos a decir. ¿Te acuerdas cuando te vivimos con Arabia, que nos queríamos matar? Sí. Y bueno, paso después. Así que tengo confianza. Bueno. México, voy a decir algo, un tuit que me pareció muy gracioso, que si me llegas a escuchar a María, me mata, de alguien que puso, los mexicanos flashean que son nuestro clásico ahora, ¿viste? Sí, sí. Porque les tocó perder bastante con nosotros. Son el San Lorenzo del Mundo, escribió María. ¡Ah! Claro, claro, claro. Bueno, que no lo escuche María, sí, tenés razón. Perdón para los hinchas. No, 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 quedó claro, quedó claro, quedó claro. No, no. Y yo creo que hay otros igual equipos que tienen menos clásico que San Lorenzo, pero bueno, no, no, no vamos a... No, no, pero... No vamos a entrar en detalles. Lo digo porque los bosteros sabemos que San Lorenzo se tira mucho con nosotros. Sí, sí, sí. Lo quería decir a María porque alguien escribió y me pareció muy divertido. Bueno, con la paternidad. Bueno, ahí vos la estás defendiendo, ¿no? Ahí ya estamos cubriendo a la jefa, ¿no? Roberto, nos aferramos a este optimismo tuyo. Te mandamos un beso grande, un abrazo grande y gracias por este tiempo. Vamos, eh. Vamos, vamos. Vamos, Roberto. Vamos, vamos. Un abrazo grande. Roberto Moldavsky aquí con nosotros. Disfrutá con los productos de clase mundial que mi idea tiene para vos ahora con la nueva...